¡Suscríbete al canal! 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 Dejadosky ahora con la pública finished, el sambri se desga y ya está. Hoy es el día final de la de la República. La República que hoyoke el de nuevo. Ahora ya no se puede ver el gobierno de la NGRAN VZIRAZAM. A compared de la NGRAN VZIRAZAM que, no se puede ver el gobierno. El gobierno de la República que se puede salir. El gobierno de la República se vuelve a la República. No, no no, la queuda. El gobierno de la República que duele un lidera la República y una habitación de la República. Eso es todo, ¿no? Eres veras que no puedes más. No me esta. No, solo ¡há dentro de forma! Pero sea muy bien y voy a trabajar en el reasado, serébida, ¡ahora! Sin embargo, voy a tirar las escritas en la camisa muy bien. ¡ materias, amnesty y demás! Sébastien, sino la tecnología, como desarrollar la mañana y luego, ¿quién tiene que necesario? ¿Qué es lo que se puede hacer? Los 18 de agosto, el bien en 14 de agosto, ¿no es que el comando no es que eso? En nuestra ha Xochía, en todo el hecho, nos ha dormido. No, 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 agosto de mal, que así también. ¿C cuánto? ¿Por qué, cómo? Así que el comando, los aseco de denunciar a su gente. Así que el comando no es el comando. Son las personas, las comunidades,aceas que todo el comando. Eso lo dojo. ¿Ps, en un plástico? No puedo el comando. Esta es la hoy en que te lo comento. Laud Apps de la Guardia Militario de la瓶, en el municipio, en el municipio, en el municipio, en el municipio, en el municipio de la ciudad, y el pueblo que estábamos en el álcool y el pueblo que estábamos en el álcool y le roja Primero me la escrita, la verdadera, mi crackdown de las personas. ¿Veciare, ¿vaje biecen los? ¿Veciare? Sí, yo yo me voy a ver el álcool, que hace mucho. No. Vamos, sí Vamos a ver. Por favor de la turquía, nos preguntas. ¿Túrquí de ir a la turquía, cuando llegamos, ¿cuáles vimos? ¿Quién era el granulante que estaba en la turquía con muchos? No, ella está en el En la mesa. Tú hace mucha miles. Eso es mucho. La gente es muy bien. ¿La gente es muy bien que esa l Hurray de la vida. Es ella es muy bien thatilía. Y ella es su que ella es un malo. Ella está en la vida. Y en la vida, ella es muy bien. La vida en el desier� de dos años. Ella es un malo. Ella es un malo. Que sus 500,000,000,000 followers se han creado Y en 2020 se le No 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 8 agustha fue un día Y en este día Una más de una vida en la sala que se enviaron a Istanbul y su nombre es Simin. ¿No se sabe quién es el nombre? ¿Cómo se mantiene? Pero también hay un microchip que se puede ponerse en un medio de una de las manos. Así que en la forma de desgracia, se puede que pueda tener un problema. Si esto también se puede tener un problema, entonces se puede tener un problema. Sí, se puede tener un problema. ¿Eso es un problema de las manos? ¿Eso es el land de las manos? Los niños son muy amados. y en la historia de la islamía de la islamía de la islamía y en la islamía de la islamía y en la islamía de la islamía de la islamía y en la islamía. en lugar de conocerlo alertero ¿Qué es lo que hay aquí? Lleva en el ambiente de por la vida Lleva también y una explicación sobre la vida Cuando hablamos con la vida del mismo no llega a la vida ni en la categoría donde toro los los que se ganamos El grupo, en Uruguay? Eso es la la boca sí que no está diciendo que de buscarlo En Uruguay se dice Fais Ahmed Fais nazione de cazas Fais hais un quien lezó un流o por su... En cuanto a la vida para la vida ¿Qué es eso? No, no, eso lo lezó Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí De acuerdo, este es un punto muy necesario. Sí, tenemos un señor. Siempre viene a Imaran, señor. Salam alaikum Imaran, señor. Salam alaikum Imaran, señor. Creo que call it drop. El tema de la 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 la. ¿Cuáles son 3 o 4 cosas que tienen antes de ir a la 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 la? Yo le voy a la 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 la. Antes de la 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 la. Entonces, se lleva a la presión sobre los hombres de la presión, especialmente por las mujeres. Que el proceso de la la prisión es justo como el gobierno, se satisfebre, entonces, por el contexto de la presión. Entonces, nos rokuan los grupos de la presión, hay que ser una presión, para que no vies, si. Cuando se ha habido, pues, que eso también es más importante del marrich de la marrich. También se acuerdan que seguimos de los mujeres, que nos vamos a doctorado principalmente, y no estamos queriendo. Y algunos también se acuerdan que ahí es un casamento comprometido. y esto se compromete y de que no se compromete de eso, hay una situación emocional, hay un físico y muchas cosas. Y luego, hay algo que ocurre, una palabra que no se sabe si tu padre no se conoce el abuelo, y le dieron. Entonces, a los padres como dicen que hay que seren muy esperados, que si los que les presionan a su hijo o su hija se muer, ¿por qué no le dices a su hijo? Entonces, si no se puede ver el caso, y con que sea un adulto o un hijo, 100% de verdad no puede ocurrir a nada, compromiso y tendrás que ocurrir a lo que tú querías, siempre se ha pensado en lo que la vene, porque lo que los expectantos son muy altosamente. Que si es lo que yo seleccionato, yo que yo lo decir, lo que los sí que voy a decir, lo que hará, lo que uno va a hacer. En ese momento, cuando hay las expectantias hay, no hay realmente contacto, y si han elegido a una base a la ideal, entonces, puede ser una razón por la ley. Entonces, siemprezę en los resultados que se llengan estar muy más durando a los lugares que aún es muy funcional, refrigerada y tan y hacer por한테 a mí uno de las formas pero la edición de una forma de tener una vida entonces nosotros decimos que eso no es eso bueno que no es que no es que no es que haya que salga de stay bien que no es que hay más o menos que hay este día también hay mucho más que hay entonces vamos a hacer eso así que hay un gran cambio y la suencia de mucha gente no es que yo no es que no es que la gente no es que no es que la vida que nos hagan mucho hogar y ito está en barras que nos preguntemos que siempre nos están en high society parties Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hija de la hija? No es no es compatible. Entonces, muchas partes en el lugar. Hasta allí, donde hay gente que se convierte en la hija, no se le gusta más o menos de una hija. Esto es muy muy psicológico. Siempre nos gusta que alguien... Tiene que el cuerpo de la hija, que dice que se ha preso. Si, si no tienes el cuerpo de comer bien, tú no eres de desirable. Porque tú no tienes que llamarte a la hija, por seguir sinés con los clientes después de hacer eso, pero que no, si me tienes que hacer lo que haces Entonces, me significa que los queridos tienen a ultrarten, y los dos de sus padres también necesitan Y esto es médico de la vida, y sus padres están en la vida de la gente a través de otras personas Y otra cosa es muy importante, las personas que tienen que ser la vida hay, 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 hay porque la gente es decir pero los padres son cualquier si el padre no hay ni 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 ¡Pero la 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 en la paz se ha hecho muchas muertas de la casa pero no se ha ido desde casa y murió. Sí, murió. ¿Pues decir que una hija de una hija de una hija de una hija de una hija? Es mejor que una hija de una hija de una hija de una hija. ¿Qué es la Mujtac? Saludos alaykum, señor. Sí, Mujtac, ¿cómo dirías? Muy bien, es un programa. Me llamo a la Mujtac Bhangash. Sí. Muy bien. Muy bien. Y ... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí las maras. Hay una hija de la hija del gücér però. Ya, ya donde hay muchos resultados de esto Ya, ahora me he Googed y escribí Managing marriage preparation, pre-marriage courses Certificate of Islamic Pre-marriage Course Absolutely! Absolutely! Government of Malaysia Los que no se puede hacer las cosas fáciles Los que todos los testes, la entrevista y luego de que los que nos ayuden Ha! Muy grande y ayer Muchas gracias, muchas gracias! ¿Mufthi sáhame que vas a ir? ¿Mufthi sáhame? ¿Quién es que hay que entrenar? ¿Quién es que se debería de entrenar? ¿Qué es eso? que los demás un discurso un accidente un accidente arraste arraste un accidente en el que suele suele sus ¿qué cara tiene suele suele que suele la que suele suele para suele que sus suele La primera parte de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!